La Biblia Porque me he pegado en total creo son 12 o 13 horas de viaje, saliendo a las 8 y media de la mañana de Gran Canaria, después una hora en metro y después la guagua para llegar hasta aquí, que fueron unas 3 horas y media creo. El viaje, un poquito largo, pero no me quejo tanto como se han quejado otras personas del campo sobre la comunicación del pueblo por carretera o por otros medios. Tenía que ir desde Zaragoza hasta Cáceres y luego coger un autobús desde Cáceres hasta Baños y la verdad es que son unas 10 horas en autobús por lo que se hace bastante pesado. Mi viaje hasta llegar aquí es muy cómodo la verdad porque me trajo mi padre, con lo cual no he tenido que pasar la odisea que había pasado todo el mundo, así que es muy cómodo, que afortunada. Estamos en Baños de Montemayor, en Cáceres, en el campo de trabajo Díaz de Cine. Un poco especial porque está dedicado al mundo audiovisual, que se diferencia del resto en el que es más trabajo intelectual que físico. Tenemos tenido unas clases teóricas donde se nos ha explicado un poco dónde vuelve preproducción, producción y posproducción y ahora estamos en una fase en la que consiste en grabar nuestros propios cortos. Al ser una temática audiovisual, todo lo que haces te lo puedes llevar de recuerdo y puedes después verlo de nuevo, volver a reírte con las coñas que hemos tenido. ¿Te has dado cuenta, Pablo, que esta mañana he de buscarlos y apenas han contestado? Grabando, acción. Y vamos como aumentando la capacidad de trabajar en equipo poco a poco, porque aunque sea un poco como un toro bravo que en vista, pues la gente me va parando y vivíamos un proceso creativo como de fusión en el que se junta todo y aprendo a ceder y eso es muy bonito porque puedes coger y aprender que los demás también tienen ideas y a estrechar lazos con la gente. También va a ganar mucho, pero no, no. Tenemos que mucho, como podrías que ven así. Como yo, ¿no? Con un talento acojonante y lo mejor que no te lo van diciendo la verdad que te conoces y no lo demuestran y después dices, bueno, esto es lo que soy capaz de hacer. El enfoque es un enfoque de ella, enfocada y cuando mire, enfocada. Desarrollamos nuestras habilidades para poder grabar todo tipo de proyectos que tengan que ver con audiovisual para que en un futuro, si queremos nosotros mismos, podamos llegar a realizar nuestros propios proyectos Gente súper salada, graciosísima, gente muy humilde He conocido a gente que es muy maja, muy simpática y la verdad es que me ha sorprendido de lo buenas personas que son y le digo en serio En primer lugar, sobre las instalaciones me parecen cojonudas Uy, ¿se puede decir cojonuda? Todos pensamos que íbamos a adelgazar y todos vamos a volver más gordos de lo que vinimos porque anda que no nos están cebando ¿Qué conocimiento he adquirido? Uy, qué buena pregunta Principalmente a lidiar con muchos tipos de personas Gente alternativa, que busca algo más allá de lo que suele hacer la gente Pero que siempre no perdiendo nunca el norte de lo que es algo muy lúdico y que no te lo tomes como si te fuera... Que si por hacer este campo de trabajo te vayan a contratar como ayudante de dirección... Dame nada, ¿sabes? Pues no, chico Pero vamos, que es muy recomendable Por supuesto Yo se lo diría a todo el mundo Que se apuntasen, que es muy interesante Se conocen mucha gente y se aprenden muchísimo Para mí fue todo el mundo el descubrir un campo de trabajo y ver que podía, no sé, vivir momentos que a lo mejor en mi vida no podía vivir por otro tipo de circunstancias Entonces los campos de trabajo tendrían que fomentarse y tendría que haber muchísimos más campos de trabajo a los que hay actualmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!